¿Qué es la experiencia de la Universidad de Madrid? Esta experiencia ha sido un lujo, no lo puedo adjetivar de otra manera, ha sido un lujo asiático. Me he encontrado un grupo de profesores y de profesoras recontra creativos, tiene un sentido superlativo de la necesidad de articular estrategias de creatividad en el salón de clase, de constituirse en profesores y profesoras de perfil investigador, que no paren de leer, que no paren de probar cosas nuevas. ¡Gracias!